Ya saben, soy yo, el mime, reportándose una vez más, pero esta vez con el tema, maldito vicio, dice Una noche más, como de costumbre, me puse a fumar y a prender la lumbre Me siento bien adicto de tus ojos, de tus besos Baby, no te miento, porque no me gustan las mentiras Y más con esto que ahora siento Y esto dice Lo escucho en mi mente sin parar Son voces al oído que no me deje drogar Que salga pa' la calle que la vida se hizo para disfrutar Y que no tenga miedo de meterme en el ambiente Que si lo hago es porque puedo, aunque me miren diferente Que no importa lo que digan, siempre habla mierda la gente Que de frente son amigos y por espaldas son serpientes Que la vida solo es una y de que nadie me confíe Que si salgo pa' la calle tengo un ángel que me cuide Ahora entiendo, tú y yo nos estamos conociendo Y no te conocía, pero te voy conociendo Alrededor de todo, de la fama y el dinero Buscando una salida de este camino culero Con guitarras y pistas, demostrando al mundo entero Que pa' ser como yo, necesitan nacer de nuevo Yo estuve varias veces pisoteado en el suelo Pero me levanté porque me mataba mi ego Bueno, me sigo